Nos encontramos en la represa Pimienta, viendo cómo está el caudal de agua en estos momentos. Nuestro camarógrafo Darío Valle nos enfoca, nos informa el vigilante de que las aguas de días anteriores hicieron que el caudal llegara hasta aquí, hasta donde estamos señalando. Pero en estos últimos días no ha caído agua entonces, esta misma ha bajado hasta este nivel. Se espera de que lleguen más lluvias para que siga creciendo el caudal de esta represa. Aquí está el hombre que se encarga del cuidado de esta represa que nos da información acerca del trabajo específico que está realizando en estos momentos. Mi trabajo es manejar bien aseado el pascón, manejar bien aseado, sacar toda la hoja, así como estamos viendo la represa. Manejar sacándole la hoja a todas, sacándole la hoja al pascón, para que este líquido de agua pues la verdad vaya aseado. Y no dejar también meter personas aquí a andar metidos adentro del agua. Y nada, nada, nada de andar manoseando el agua va, porque sabemos va que el agua es un líquido va de que pues no la podemos tocar nadie así va de que ande la gente adentro. Porque es un líquido de que nosotros pobres y ricos pues la tomamos el agua va y es necesario pues cuidar el agua va. Mi trabajo es va, cuidarla, proteger aquí, no dejar tal vez alguna persona que entre, pues decirle va aquí no se puede entrar porque esto es prohibido. Y no hay nada de entrada de gente aquí va, porque sabemos que esta agua tenemos que cuidarla va. Y nuestro trabajo pues en verdad tenemos, pues tenemos que cuidar también con trabajo nuevo. Pues la verdad no sabemos va, pues solo Dios sabe va pues cuando estas lluvias vengan fuertes, verdad. Pero Dios sabe va el trabajo de que hicimos, que se hizo aquí va. ¿Qué nos informa de si viene gente a molestar? Bueno, si viene gente a molestar, inmediatamente pues pasa la nota va de que. ¿Al costumbre de venir gente por aquí? Bueno, ahorita va como hay, están los guardabosques acá también va. Pues ellos también ayudan aquí a proteger también va. Cuando yo salgo de acá de mi trabajo, pues la verdad ellos aquí andan rodeando el trabajo va también. ¿Cuál es su horario aquí? Bueno, yo salgo a la una de la tarde. ¿Entra otro vigilante a esa hora? Eh, no, 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 de allí no. ¿Quién nos quedan los guardabosques? Guardabosques, sí, aquí vienen los guardabosques, va ellos, salen a las cinco de la tarde va, de acá del trabajo. Y yo ando rodeándome aquí siempre, ellos me rodean aquí. Estoy viendo que usted realiza este trabajo con mucho amor, eso indica de que usted se pone muy contento cuando cae en la lluvia. Ah, no, cómo no, claro que sí. Me pongo alegre va, porque por lo menos ahorita, así como usted está viendo ahí, se trabaja más porque hay que estar sacando la hojita. Y cuando trepa, está la más arriba, pues la verdad, ya yo me alegro porque trabajo menos, la hoja levanta más y hay lo más fácil de trabajo. Muy bien, lo manifestado por el hombre que se encarga de la vigilancia, aquí en la represa Uchapa Pimienta, donde nos encontramos en este momento con las cámaras de Canal 23. Una fuerte inversión que realizó aquí la Municipalidad de Lanchito para el bien de todos los habitantes. Con el trabajo en cámara de Darío Valle, Omar Vardales les ha informado para Canal 23.